¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Infimaprime. Bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo acceder al contenido del mítico programa Redes, que para quien no lo conozca, yo creo que la mayoría, si estáis interesados en la ciencia, pues conocéis lo que es el programa Redes. Pero bueno, para quien no lo conozca, pues es un programa que ya no está en emisión. Estuvo en emisión 17 años, que es alucinante. Y bueno, el programa en cuestión le presentaba a Eduard Ponset y se dedicaba a entrevistar a científicos. Viajaba por todo el mundo y se dedicaba a entrevistar a científicos que eran pioneros en sus respectivos campos. Y la verdad que ha sido uno de los mejores programas de divulgación científica que se han hecho jamás en la historia. Entonces, acceder, como digo, claro, durante 17 años de emisión, pues imaginad la cantidad de programas que existen de redes. No se pueden acceder a todos, pero sí que vamos a ver que se pueden acceder a bastantes de sus programas. Entonces, vamos a lo que sería, vamos a ello, usamos el navegador que queramos. Y en Google, bueno, os pondré el enlace, lo que es abajo en la descripción del vídeo. Pero os enseño un poco cómo acceder a los vídeos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner redes, programas. Vamos a ver. Fijaros que aquí viene, pues un poco, que redes es un programa de televisión de divulgación científica, producido por Smart Planet, emitido por la 2 de Televisión Española. Estaba dirigido y presentado por Eduard Ponset, como os estaba diciendo. Y el primer episodio fue el 23 de marzo de 1996. O sea, hace 21 años, ¿eh? Es alucinante. Bueno, el caso, bueno, de hecho, aún no se cumplirían 21 años. El 23 de marzo de este año, ahora que estoy pensando del 2017, es cuando se cumplirían 21 años. Bueno, el caso es que estuvo la friolera, como os he dicho antes, de 17 años de emisión ininterrumpida. Bueno, sin más rollos, os voy a mostrar lo que es el contenido, que sería, lógicamente, clicamos donde pone redesweboficialrtv.es, le damos un clic. Vamos a ver. Y aquí estaría, ¿verdad? Aquí también nos viene información. Cuando se emitió el debut del programa en la 2 de Televisión Española, el 27 de enero del 96. Y vamos a clicar donde pone todos los programas. Le damos un clic. Y fijaros, está puesto, digamos, desde los más nuevos, los últimos que se hicieron, que son estos que veis en pantalla, ¿verdad? Hasta los más antiguos. Hasta los más antiguos, entre comillas. Y ahora voy a explicar esto. Fijaros que tenéis, pues, en el 2013, una cantidad de programas. Entonces, mirad, todos los que se hicieron en el 2012. Bajamos en el 2011. Bajamos en el 2010. Y me gustaría comentaros una cosa. Esto para los más veteranos. Dice, programas anteriores 2008. Desde este enlace podrás acceder al contenido de las emisiones anteriores a 2008. Claro, ¿qué ocurre? Le voy a clicar para que lo veáis. Que estos de aquí, claro, ya sería alucinante, ¿no? Poder acceder también absolutamente a todos. Fijaros. Aquí vienen todos, ¿eh? Todos los programas. Este es el primero. Claro, aquí ni puedo clicar siquiera. No viene ni información. Viene información a partir de... Bueno... Estos no se puede. A ver. Esto ya es curiosidad, ¿eh? A partir de... A ver. Pues donde se ponga la mano es que hay información. A partir de volcanes. La gran contaminación. No quiere decir... Si yo le doy click. Lo que me va a venir aquí. Es simplemente la descripción del programa, ¿eh? Es decir, no podemos en ningún momento acceder. Digamos, a estos programas. Ni siquiera este que es el más nuevo. 4 de noviembre de 2007. Aquí simplemente. Pues vienen fotografías y tal. Un poco la descripción. Pero no viene lo que es el programa. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos programas. Los antiguos. Tenían un formato que duraba aproximadamente una hora. Y a partir de... Aquí dice 4 de noviembre de 2007. Y a partir... De lo que es el 2010 que viene aquí. El formato cambió. El formato cambió. Claro, lo que me pregunto yo. Y es donde están los del 2008 y los del 2009. Porque, claro, aquí pasa... Aquí pasa del 4 de noviembre de 2007 directamente... A 2010. Bueno, el caso... Lo que os comentaba. Que lo que son los programas... Todos estos programas. De aquí. Tenía un formato. Que era... No me quiero enrollar mucho. Era... Que duraba aproximadamente una hora. Y había una primera parte donde, en fin... Pues... Punset hablaba con quien fuese. Con un científico. Con quien fuese, ¿verdad? Y luego la segunda parte del programa era... Bueno, también había una serie de noticias en medio. Y la segunda parte del programa era una entrevista en el plató. Pues entrevistaba a científicos aquí españoles. Y hacía, pues... Trataban sobre el tema en cuestión. ¿Vale? Luego ya cambió. Cambió. Ahora ya, claro... Ya me hacen dudar exactamente. Claro. Porque no sé si... Fue a partir del 2008 o del 2009. El caso es que... Todos estos programas... A los cuales podéis vosotros acceder... Son... A partir del año... 2010. Y ya esto... Por ejemplo, si yo pincho aquí... Ya esto es un nuevo formato. No era como los antiguos. Es decir... La duración era menor. En lugar de una hora... Pasó a durar media hora aproximadamente. Y era, digamos... Se centraba... No había entrevista ya. Y se centraba lo que es el programa... Pues directamente en las entrevistas. Y también, pues... Hacían cierta... Cierta información. Daban cierta información durante el programa. La verdad que este nuevo formato... Está bastante bien. Yo creo que están bien los dos. Cada uno... Tiene su estilo. Y bueno... Pues aquí tenéis todos los programas. De hecho, el último que se hizo... Fue este. El de... Estimula tu cerebro para vivir... Más y mejor. Bueno, pues yo os recomiendo que... Echéis un ojo a estos programas... Que están absolutamente geniales. Y para mí... Posiblemente sea... De los mejores programas... De divulgación científica... Que se han hecho jamás. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os lo paséis muy bien... Con estos programas de redes. Venga, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!